Y bien, en medio de rezos y lágrimas, anoche se llevó a cabo una vigilia por los tres policías asesinados el domingo en Baton Rouge, Luisiana. La comunidad entera se reunió para rendirle tributo a los oficiales caídos y darle consuelo a sus familias, entre ellas la viuda de uno de los policías que no paraba de llorar cargando a su hijita en brazos. Imágenes realmente emotivas que hacen, le ponen una cara. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.